Hola, como estas preciosa, yo quisiera regalarte rosas Es difícil contener el silencio de mi alma y los sentimientos que marcan tu mirada Es difícil expresar lo que siento y se lo acepto Veo la realidad que nos mata lento pero así es la vida Realidades y mentiras pero yo prefiero decir la verdad Dale calma a mi alma y pasa mis palabras, quisiera mentirme y tapar una realidad Pero que gano, hundirme en un cielo profundo, aceptarlo me paro y pienso detenidamente Si lo que estoy haciendo es correctamente, sea o no lo sea es mi decisión Abro paso a lo que expreso y pienso es un tormento y lo que siento para nada cambiará Tu concepto, tus sentimientos, mujer hermosa con las flores del campo Eres preciosa doncella, hermosa princesa como el cuento de hadas Eres la reina, yo quisiera regalarte el cielo, la luz y las estrellas Pero no soy tonto, no soy el dueño de estas cosas tan bellas Pero si te regalaría mi sueño, mis sentimientos y mis propias letras Pequeña no he dudado en decirte estas cortas frases de amor Es un don de Dios, el poder declarar sobre ti una gran unción Si tú no sabes, oh hermosa entre las mujeres Dios tiene preparado para ti un regalo que compartas con él Tus sueños más anhelados, él te compara con la suave brisa que refresca tu vida Cada día él te da el aroma de manzana para que calmes tu ánimo Él sabe lo que pasa en tu vida, él ha mirado la tristeza y la melancolía Que noche tras noche ha recorrido tu alma y en las mañanas decides vivir Y dale una oportunidad a tu propia esperanza Mujer hermosa como las rosas entre las flores La más codiciada y preciosa Su aroma suave y deleitosa en la naturaleza Imponiendo su belleza y tú y mi princesa como el cuento de hadas Eres la reina, la reina de mis sueños y mis emociones El aroma de las fresas con paraco, tu belleza y tus labios rojos como las fresas Eres hermosa, poética, dulce, rosa, sencilla y codiciable Eres hermosa, te veo en las noches Mis sueños contemplan tu imagen, son tan reales que con mis dedos Puedo tocarte, acariciarte, besarte, saciarme de amor por doquiera También puedo hablarte, mirarte, abrazarte, decirte que te quiero En el aire, en las mañanas y despierto con anhelos de mirarte a la cara Mil sensaciones causas cuando te veo caminar sobre el pavimento Tu cabello y tus ojos me producen nuevos sentimientos El escuchar tu voz como he ido yo percibo con que no seas para mí La inspiración a nuevos besos, nuevas palabras de amor y esperanza Y aunque por mí no sientas nada La satisfacción es que inquiete tu alma Y esta canción la escuchas mañana Tal vez en tus sueños o tal vez en tu cama Tiempo ha pasado desde el día en que hablamos Yo mentí al declarar que no me interesabas En realidad me gusta mi fascinación que quise simular Hoy en día esto se ha terminado Hoy expreso lo que siento sin importar lo que traiga esto Estoy preparado para tu desprecio O preparado para un te quiero, no importa Sea lo que sea yo descanso escribiendo estas palabras de amor Tal vez te confundan o te den alegría O a lo mejor hubieron mejores personas que te dijeron mejores cosas en tu vida Pero lo que yo te digo no te produzca melancolía Sino lo contrario de que te contagies de amar más tu vida Perdóname si tonto soy Pero quisiera besarte en el silencio de la noche Con respeto, con amor Tal vez un caminante más en tu alma soy Dios te bendiga, hermosa como las rosas Eres preciosa mujer virtuosa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!